Donales Navajas, quiero que hablemos del número 2 de Yolanda Díaz. Dice la noticia que desde la OTAN a Guaidó, los dardos bajo pseudónimo del número 2 de Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que hace este número 2 de Yolanda Díaz? Que digamos se metía con Guaidó y también se metía con la OTAN, siendo miembro del cuerpo diplomático del señor Sánchez. Bueno, lo del tema de la OTAN, ya hemos visto que uno puede mostrarse en los años 80 como OTAN no va a ser fuera y después ser nombrado secretario general de la OTAN. Todo por un buen asiento caliente y un buen sueldo. A mí, vamos a ver, yo cuando he visto las primeras imágenes de este señor, hombre, hay que reconocer que no parece el típico producto de Podemos o de Sumat. Que no nos engañemos, es exactamente lo mismo, simplemente es un baile de sillas, un baile de ebos, un baile de siglas, pero Sumat es exactamente lo mismo que Podemos. Lo digo para aquellos que están contentos con la defunción de Podemos, en fin, simplemente comentarles que Sumat es la segunda parte. Entonces, claro, cuando hemos visto a este señor, pues insisto, bueno, diplomático, no parece el típico perfil de Podemos o de Sumat. Pero claro, cuando vas tirando un poquito de hemeroteca y vas viendo quién es este señor, porque vamos a ver, ¿a un diplomático qué se le pide? Pues diplomacia, ¿no? Es lo fundamental. Cuando no eres neutral, cuando eres una persona que da sus opiniones, con muchas veces con exabruptos, etc., no es lo que se esperaba en diplomático. Y lamentablemente este señor, que insisto, que la primera impresión, uno diría, bueno, a lo mejor es más moderado que el resto, que es exactamente lo mismo, una chaqueta con una corbata, con un hombre, con un cierto señor de estar en la ONU, pero al final viene a ser lo mismo que toda la panda suya de su partido. Bueno, estamos viendo, como bien has relatado, que es un partido que es más de lo mismo, comunismo, etc., etc. Y un partido que, según hemos hablado antes en las últimas informaciones, incluso no estaría cumpliendo, digamos, la normativa vigente y que si la Junta Electoral, pues, se pusiera seria, directamente tendría que no darle como válido, porque no cumple, digamos, los requisitos a la hora de identificarse. Pero como siempre vemos que las izquierdas tienen una vara de medir, mientras que las derechas tienen otro. Y sobre todo tienen otra vara de medir a la hora que mediáticamente tratarla, ¿no? Porque vemos que casi todos los medios de comunicación ven a Yolanda Díaz como una mujer, casi una estadista mundial, y que ha salido de la nada y que es capaz de aglutinar a una izquierda más moderada, cuando es exactamente lo mismo. Es que es lo mismo. O sea, quiero decir, por eso vuelvo a decir, sí, todos nos alegramos de que parece que Podemos más o menos desaparece, que nos hemos quitado de encima a Echelique, Irene Montero y a Pablo Iglesias, que no es moco de pavo, está muy bien, hay que celebrarlo, pero es que se han reconvertido en sumarlo. O sea, se han reconvertido de una forma tan absolutamente obscena, tan pergonzosa. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, en primer lugar, a Yolanda Díaz es como la gran mentirosa de este país, que hace apenas unos meses alababa la labor de Irene Montero y se deshacía en halagos hacia Irene Montero, y ahora directamente la beta. Y luego el papel de la número cinco. O sea, estamos hablando de que Podemos ha sido el partido predominante a la izquierda del PSOE y lo más que consigue la secretaria general de Podemos es ir en el puesto número cinco de Madrid, lo cual ni siquiera le asegura el hecho de que vaya a estar presente en el hemiciclo. O sea, lo de Podemos ha sido vergonzoso. Pero luego, además, es que, evidentemente, vemos que Ione Belarra y Lidro Stringer se esperan golpes de pecho, queremos seguir negociando y pedimos, por favor, que levante, o sea, casi suplicando, una cosa absolutamente bochornosa, suplicándole un hueco a su compañera Irene Montero de Pablo Echelí, que tampoco ha dicho nada, lo cual también lo hace muy creativo. Pero, bueno, pero yo ya tengo mi sitio, ¿no? O sea, es que es una cosa tan lamentable. Ellas ya se han asegurado su sitio, tanto la Lidro Stringer como Ione Belarra, protestan un poquito, bueno, nos gustaría que Irene Montero, pero, bueno, mira, si al final no, ¿y si al final no qué? ¿Qué vais a hacer? Falta tanto hablar de Irene Montero, que es una pieza clave en la estructura de izquierdas, tal, tal, tal. Si finalmente Yolanda dice que no, vosotras vais a seguir pegadas a la poltrona y vais a seguir en la lista. O sea, es una cosa tan infame, tan, tan, de tan poca... En fin, todo eso que ellos insisten tanto en la unidad, y las podemos, y podemos unidas, y izquierda unida, y sumar... Es mentira. O sea, es que es todo mentira. Es que la mentira empieza por su nombre. Y suman, están unidos, y por supuesto, ni siquiera pueden. ¡Gracias! ¡Gracias!